Se van a levantar un vato, güey, ya lo están levantando, mira Lo van a levantar, güey, lo van a levantar ¡Madre! Ya lo mataron, güey ¡Ya lo mataron, güey! Ahí lo traen, ahí lo traen, ahí lo traen, ahí lo traen ¡Sí, sí, sí, ya lo mataron, ya lo mataron! Güey, se lo están quebrando bien duro, ya lo secuestraron, güey ¡No mames, si no hay nada! No se vean, güey, si no te van a venir por nosotros a la verga No, güey, los mataron Se los llevó la verga, güey No mames, güey, andan bien pasados de verga, güey Sí, esos vatos son del cártel, güey Andan bien maniacos, güey